A través de su informe oficial, la policía del segundo distrito del centro del Valle del Cauca dio a conocer el hallazgo de material de guerra en jurisdicción del municipio de Andalucía. El hallazgo se produjo este martes en zona rural, en la salida norte de este municipio, exactamente en el corregimiento El Peñón. Allí, en un lote baldío, fueron recogidas dos granadas, las cuales fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Uri de Tuluá. Las autoridades trabajan para intentar esclarecer a quién pertenecían estos artefactos y con qué propósito iban a ser utilizados. De otro lado, en el municipio de Trujillo, un hombre fue capturado por el delito de porte, tráfico, fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos. A esta persona se le incautó una granada de fragmentación IM-26. El operativo se desarrolló sobre la Carrera 22, entre la calle 22 y 23 del barrio El Porvenir. Allí fue capturado este individuo de 27 años de edad natural de la ciudad de Medellín, a quien se le haya en su poder el artefacto, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía Uri de Tuluá.